En el corazón de Lima, en el año 2004, nació una idea que cambiaría vidas. Franco Ceremet y Alberto Guri, dos visionarios, se unieron con un objetivo, hacer del Perú un lugar cardioseguro. Todo nace viendo un reportaje de Discovery Health sobre el aeropuerto de Chicago, International O'Hare, en donde a mi socio, a mi amigo Alberto Guri, me llama, me dice tienes que poner este canal, mira lo que es este aeropuerto, es el aeropuerto más seguro del mundo, mira estos equipos que salvan vidas. ¿Qué te parece si traemos estos equipos a Perú? Yo la verdad me pareció algo increíble. Plasmar la misma idea en el Perú, es decir, colocar esos equipos en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que en ese momento está en un proceso de renovación. Nosotros nos presentamos, les vendimos la idea y a Dios gracias, eso marcó un antes y un después en la historia de la compañía. Así, fundaron TechInvest SAC, dedicada a la comercialización y distribución de desfibriladores, equipando lugares como colegios, centros deportivos y empresas. Además de promover y difundir la enseñanza de la RCP, de la mano de nuestro aliado estratégico, el Dr. Jorge Vigo. Apreciado y muy respetado Franco Ceremé, quiero agradecerte por tu esfuerzo y el apoyo en lo que es la lucha contra la muerte súbita, la muerte repentina, difundiendo el uso y la aplicación de los desfibriladores automáticos externos como única manera de salvar vidas. En este día especial, deseo un feliz 20 aniversario. Me sorprendió a los jóvenes que eran, la osadía que tenían, porque ahora hay gente que todavía dice que es difícil vender DEA, imagínense hace 20 años lo que era eso. Yo lo recuerdo perfectamente cuando me decían, un DEA, ¿qué es eso? ¿Para qué sirve? Creo que no fueron vendedores de DEA solamente, fueron creadores de conciencia que llevó finalmente a que Perú adoptara la tecnología. Pero no solo se trata de equipos. TechInvest también se compromete a educar a la población sobre su uso, formando a miles de personas que se convertirán en primeros respondedores al aprender técnicas de RCP y manejo de desfibriladores. Bueno, en ese entonces las opciones eran infinitas, dado que no había ningún competidor, el producto no se conocía, lo que nos habría también muchos retos. Fue muy complicado poder ir a ofrecer esta tecnología de desfibriladores a lugares como clubes, gimnasios, como hoteles, donde la cultura era que estos equipos solamente pueden ser usados por médicos y son equipos hospitalarios. Fue bastante difícil cambiar el chip a las empresas. A través de eventos comunitarios y colaboraciones con organizaciones, TechInvest SAC continúa expandiendo su impacto y concientización sobre la muerte súbita y factores de riesgo cardiovascular. El primer hito importante definitivamente fue entrar al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y los desfibriladores tuvieron mucho que ver en eso. Fue el primer aeropuerto en Sudamérica en tener desfibriladores, ganando premios importantes y ese es realmente el orgullo que tenemos nosotros. A la fecha nosotros contamos con más de 600 clientes, más de 8.000 personas que aprendieron a salvar vidas y un sinnúmero de historias gracias a nuestros héroes anónimos de vidas que se han podido salvar. Es una alegría enorme ver en qué se ha convertido TechInvest, ver los clientes que creen en la empresa, respaldan este trabajo y todo esto básicamente de la mano y la gerencia de Franco, que ha generado un grupo de trabajo impecable. Hace unos meses me pidieron que lo defina TechInvest y yo dije son dos muchachos que tuvieron la visión, la pasión y la perseverancia empezando de menos de cero a ser el líder del mercado de ideas en Perú. Ellos están en el negocio, en la pasión de salvar vidas. Eso es lo que yo admiro. Cada vida cuenta. Nuestro compromiso es seguir innovando y educando para crear un Perú Cardioseguro. TechInvest, 20 años cardioasegurando el Perú. TechInvest.